¿Qué tal amigos de Chuchivision? Aquí andamos en Degoyado, Jalisco Y esta noche venimos a cenar a la cenaduría Nena Aquí en Degoyado Ahorita les vamos a enseñar el menú Vamos a conocer al señor aquí de la cenaduría Y para que miren un poquito de todo Es súper recomendado Es la tercera noche que vengan a cenar aquí Muy bueno, hemos pedido todo el menú Todo está delicioso Ahí les doy el video Un poquito de todo Tienen borachos, burritos, pozole, enchiladas Quesadillas, hombres, tacos dorados Patitos de puerco, un poquito de todo Vamos para adentro Llegó la hora y todo le pido la mierda Te llego a ti y la tuya Puro servicio express Tienen la sal de serie de pan Y un 7 de botella Para acompañar aquí la cena Está súper delicioso Y también me trae este Si se puede una tostada de jamón Por favor Por solito Se antoja Mota las patitas y todo No se ve bien con su pozole Muy recomendado Vamos a enseñar cómo se come Bueno aquí sigue la tostada Aquí me está acompañando Iker Vamos a ver si no se nos mata aquí Porque esta tostada viene bien Ya no miren La crema, jamón Tomate, la lechuga Perdón, el repollo Muy bueno Súper recomendable Las tostadas de jamón Buenas noches Aquí estamos aquí Con el señor Manuel Fuentes Manuel Fuentes Aquí en la cenaduría Nena Aquí vinimos a echarnos ahorita Una botanita Como vieron Un pozolito muy delicioso Una tostada de jamón Nada más leve También tiene unos deliciosos gurritos Y un menú muy exento Este Vamos aquí Entrevistándolo Para que la gente Se dé cuenta Que se venga a cenar aquí Y nos platica un poco de usted ¿Cuántos años tiene aquí En la cenaduría Ya que empezó este negocio? Tenemos 18 años 18 años ya Haciendo aquí cena Para la gente De aquí de Debollado Muy bien ¿Y qué lo hizo Hacer una Abrir una cenaduría O qué dijo ¿Por qué abrió este negocio? Porque no hay fuentes de empleo Y hacer una fuente de empleo Luego, luego, ¿verdad? Sí Sí ¿Y qué dijo? La cena es lo bueno Una cenaduría Sí ¿Y a qué horas más o menos Opera aquí Para que la gente Se venga a cenar aquí ¿Cuáles son sus horarios? Ya de las 7 y media Para las 12 de la noche Sí ¿Y qué tiene en el menú? A ver, yo dije un poquito ahí Pero el menú está muy excedente Tiene de todo, un poco Hay pozole, guarache Pesina, quesadilla Tamales Sosadas Soca, taquetos dorados Patas de puerco Muñuelos Atoli No, no Un menú bien completo Nosotros hemos calado de todo ya Yo de cuando vinimos Pidimos ahí un poquito de todo Y muy, muy delicioso La mera verdad También me lo que tiene por ahí Un agua fresca, ¿no? Por allá Un agua fresca de Lima De Lima, fíjese Patitas de puerco Es nomás de las patitas Trompitas Pueritos No, no Pura botana buena Sí Sí, no Está muy bien Este Y aquí este Como digamos Usted Su comida favorita ¿Cuál es aquí? Pues aquí se la pasa y todo Pero ¿Cuál es su comida favorita? Que usted dice No, a mí me gustó esto Guarachis Por eso es lo bueno Sí Cecina Cecina también Tamalitos Sí No, está muy bien Todo Sopes Sopes Ligo todo Hemos probado de todo Y todo está muy bueno La mera verdad Y cada que vinimos aquí Gracias a Dios Nos toca cenar Y nos atiende muy bien Aquí el Señor Y pues Le recomendamos a la gente aquí Que nos está viendo Los de Estados Unidos Los que de aquí de degollado Que se vengan a cenar aquí Muy buen servicio Muy buena comida Un poquito de todo Para que se vengan Y no fallen Este Aquí como les decimos Nos echamos alto un pozolito Les echamos su limoncito Y su repollito Y todo Y no hombre Me quedo Me cayó La lombriz bien contenta Pregunta más que le tenía ¿Por qué se llama la cenaduría Cenaduría Nena? A ver, platíguenos un poquito Por Neno y Nena Neno y Nena Le dicen los nenes Nenos, sí Sí, los nenos Ahora Y también otra cosa también Que le queremos aquí Decir al público ¿Cuál es su dirección aquí? ¿Dónde lo pueden encontrar? Es Zaragoza número 100 Zaragoza número 100 En Degollado, Jalisco En Degollado, Jalisco Y está abierto De lunes a viernes Sábado y domingo Sí Parejo todo, parejo El día festivo cierra O parejo también No, descansamos Nomás los miércoles Nomás los miércoles descansan Ok, pues ya saben Entonces que no sea miércoles Vengas a cenar aquí Luego luego Pues muchas gracias Otra vez por su tiempo Y aquí estamos Para que se vayan a cenar aquí Esta muy buena cenaduría Súper recomendada Y ahorita voy bien contento Mi panza bien feliz Porque comí bien a gusto Muchas gracias Muchas gracias aquí Por su tiempo Para la gente ahí Que suscríbanse Allá al canal de Chuyivisión Ahí va a estar el video Síganlo Y ahí estamos Aquí nos vamos a ver Otra vez por aquí Muchas gracias Gracias de nada Aquí estamos para servir Ahí está Que esté bien Muchas gracias por su tiempo Aquí y recibirnos esta noche En cenaría Nena Ahí estamos